Stop, wait a minute, the way you move that vibe You've not got my heart all in it And I just wanna be a feeling I'm a place, I'm a player It's true, but I changed the game for you Me estoy tomando una niña para poderte olvidar Te he cansado de verte en línea y no poderte llamar A estas mías no la escuchas que nos quiere separar A tu amiga no la escuchas que quiere estar en tu lugar Te dedico a otra niña te quiero recuperar Con nuestro reverdió, ahora me quiero rematar Los pibes preguntan por vos, me cuesta disimular Cada vez que subo el auto muero por irte a buscar Aunque yo me coja otra, no se puede comparar Por tu amor, por tu love, no te paro de extrañar Yo te tengo en la mira, yo te tengo en mi radar Ese gato está en la mira, que no te vaya a tocar Aunque ya no esté conmigo, siempre te voy a cuidar For everything, slim Sube fotos sonriendo, yo sé bien que estás actuando Me dijeron que te vieron por ahí, que estás llorando Ella drogada en el beat, pero igual está cajeteando Y yo metido en problemas, metido en el contrabando Vacaciones por Paris, pero Australia por Orlando Aunque esté difícil, yo igual la sigo remando Sería el mejor ejemplo, pero yo te sigo amando Yo soy alto player, pero por vos estoy cambiando Me estoy tomando una línea para poderte olvidar Estoy cansado de verte en línea y no poderte llamar A esta amiga no la escucha, que no quiero separar A tu amiga no la escucha y quiere estar en tu lugar Te dedico a otra línea, te quiero recuperar Con nuestro reverde ahora me quiero rematar Los pibes preguntan por vos, me cuesta disimular Cada vez que subo al auto muero por irte a buscar Aunque yo me coja otra no se puede comparar Aunque yo me coja otra no te puedo olvidar No puedo sacar de ese culito en mi radar Siempre fui un player, yo no soy de fallar Esto amor, esto es lo que me está haciendo cambiar Robado en el viejo, me ya estoy furreando Por el humo no se ve, pero sé bien que estás mirando No te importa casi nada que haya ojos observando Como entre miradas no estamos comunicando Como entre miradas tu amiga te está envidiando Te dedico a esta línea pa' que me case en mambo Tu actual es un feo, es un queso, es un dambo Te dedico a poesía pa' que lo vayas olvidando Sorry Pa' que lo vayas olvidando Me estoy fumando otra vara para poderte olvidar Estoy cansado de verte en línea y no poderte llamar A tu amiga no la escuché, quiere estar en tu lugar A tu amiga no la escuché, que nos quiere separar Te dedico a otra línea, te quiero recuperar Con nuestro reverde ahora me quiero rematar Los pibes preguntan por vos, me cuesta disimular Me estoy fumando una línea para poderte olvidar Estoy cansado de verte en línea y no poderte llamar A tu amiga no la escuché, que nos quiere separar A tu amiga no la escuché, quiere estar en tu lugar Te dedico a otra línea, te quiero recuperar Con nuestro reverde ahora me quiero rematar Los pibes preguntan por vos, me cuesta disimular Cada vez que subo el auto muero por irte a buscar Aunque yo me coja otra, no se puede comparar F***, slam, su befa está sonriendo Ellos saben que estás actuando F***, slam, ella es drogada en el beat Pero igual está cajeteando Yo soy alto player, pero por vos estoy cambiando I wanna see what it do Can I be for it?